No dejarse abusar por los demás, pero sobre todo no dejarse abusar por uno mismo. Mi nombre es Ariadna, me llamo Ariadna Beatriz Labate. Soy argentina, me crié en Buenos Aires, soy monja zen, soy mujer, soy mamá. Practico esto que se llama el budismo, la práctica del sasen, hace ya 25 años. El sasen es un patrimonio de la humanidad, es algo que trasciende completamente el budismo. Para mí es la llave de la reconexión. El sasen es la práctica de la postura del Buda transmitida, la síntesis de todas las posturas del yoga. La gente no es feliz. Lo que uno ve del nivel de violencia que hay en la calle. Eso es porque la gente está atravesada por sus sufrimientos y es independiente del estrato social que tenga. Hay un nivel de insatisfacción tan grande que eso tiene que ver con la cultura, eso tiene que ver con la desconexión. Nos han dado una explicación nuestra que yo no creo que sea eso. O sea, esta imagen darwinista de la competencia, del mejor, de la supervivencia, de que gana el más fuerte. No creo que eso tenga que ver realmente con la raíz humana. Este culto al intelecto y al saber, que no necesariamente es sabiduría. En nuestra humanidad, en nuestra condición normal del cuerpo y el espíritu, nuestra naturaleza es una naturaleza amorosa, que integra, que cuida, que observa. Creo que somos productos de esta cultura y esta cultura tiene cosas muy maravillosas y tiene cosas, aspectos muy dañinos. Ya hizo su ciclo. Claramente está mostrando que tenemos que desarrollar otro y tenemos todo. Es maravillosa nuestra dimensión. No tenemos ningún obstáculo. El único obstáculo somos nosotros. Bueno, como en el dojo me voy a dar buenas condiciones para que estemos juntos. Estoy muy atravesada. Estoy muy atravesada por todo lo que acabo de escuchar y estoy muy atravesada por estar acá. Si hay algo que nos une a todos, creo que realmente lo puedo certificar. Creo que en nuestra infancia, todos tuvimos un momento en nuestra infancia en la cual miramos hacia arriba, vimos la inmensidad y nos preguntamos a quien teníamos al lado, sea mamá, sea papá, a quien teníamos a mano, ¿dónde termina el cielo? Todos nos hemos preguntado eso. Creo que todos también nos preguntamos en algún momento a dónde vamos cuando dormimos. ¿Cómo es esto que apago, me duermo? ¿Y qué es lo que sucede ahí, no? Cuando soñamos, lo que vivimos ahí es real o es de nuestra imaginación. Y en todas esas preguntas que nos hacemos de niños, creo que hay una que es crucial también, que tiene que ver con a dónde vamos cuando morimos. Y todos nos hemos preguntado esto. Y estas preguntas que nos hacemos de niños son realmente preguntas poderosas, son preguntas poderosísimas, que están ahí como un motor de vida para querer avanzar, para querer conocer, para querer comprender, para querer entender qué es esto de ser nosotros mismos y estar vivos, son preguntas potentísimas. Ahora, yo no sé qué es lo que pasa, que después en esto de aprender a estar en el mundo, de desarrollar estrategias para estar, de entender de qué se trata, pareciera que estas preguntas que eran tan poderosas empiezan a perder vitalidad y empiezan a adormecerse y a quedar como en un universo paralelo. La espiritualidad, aquello que hablamos de la vía espiritual, solo tiene que ver con hacerse cargo de estas preguntas, de realmente habitar estas preguntas básicas que nos atraviesan a todos en la existencia, y no solo habitarlas y preguntarnos de qué se trata, sino que realmente ponerle el cuerpo al asunto para poder darnos respuestas. Y en esto creo que lo más interesante, en ponerle el cuerpo al asunto y poder darnos respuestas, es que somos nosotros mismos, desde nuestra propia existencia humana, que nos damos la propia autoridad para entender de qué se trata esto de estar consciente de sí mismo. No es que tomamos un traje, sea el de Buda, el de Jesús, el de Mahoma, cualquiera de estas grandes autoridades de gente despierta que hemos tenido en la historia y que vamos a hacer como sí. Porque si hacemos como sí, lo que sucede es que adoptamos ideas, las convertimos en dogmas, y hay algo que es tan fundante para todos, como la espiritualidad, que la dejamos completamente vacía de contenido. Y los que nos tenemos que dar cuenta en esto de estar conscientes de nosotros mismos, me gusta estar sentada en el banquito, es que, yo no sé si se han preguntado qué es esto de tener conciencia de mí mismo. Es increíble, es completamente alucinante que podamos tener ideas, por ejemplo, y que yo en este momento, a la velocidad de la luz, hay algo que aparece en mi espíritu y que tengo la capacidad de ponerle palabras y ponerlo en el espacio. Tener conciencia es una bendición. Y nosotros somos esto, somos realmente seres divinos teniendo una experiencia humana. Entonces, nos tenemos que dar realmente cuenta que somos Budas vivientes. No es que el Buda está afuera o que hay algo para alcanzar y que está lejos y que tenemos que ser de una manera o de otra. No, no, lo único que hay que hacer es parar. Y en este parar, como bien decía Bechi, observar. Y cuando logramos parar, lo que es maravilloso es que hay algo que también todos tenemos en común en nuestra divinidad. Es que aparece una inteligencia, que es una inteligencia cósmica, que nos trasciende a todos y que va más allá de nuestra educación y de nuestro estrato cultural, en la cual podemos empezar a ver con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, y las cosas se manifiestan como son. Entonces, yo creo que tenemos que volver a vitalizar esas preguntas. Porque si no, lo que nos pasa es que transcurrimos la vida en esta especie de carrera de supervivencia en la cual hay un devenir de que tenemos que, tenemos que, tenemos que hacer la primaria, tenemos que hacer la secundaria, tenemos que entrar a la universidad si podemos, tenemos que producir, tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres, tenemos que ser buenas madres, tenemos que, tenemos que, tenemos que. Y solo nos volvemos a detener cuando de repente la vida nos da un cross de derecha, como quien dice, nos agarra Mike Tyson, y tenemos alguna situación violenta en la vida, o alguna situación de pérdida, o de despojo profundo, o algún dolor de una pérdida cercana de alguien que nos es realmente, que forma parte de nuestro cuerpo, y que ahí paramos y nos damos cuenta, pucha, ¿para qué estamos? ¿Qué es realmente lo importante? Es una pena que tengamos que atravesar situaciones así para hacernos cargo de esto. Yo creo profundamente que en todos estos movimientos que estamos teniendo de cambio colectivo, de un despertar colectivo, en el paquete, es la raíz que realmente nos despertemos a nuestra condición divina, que nos hagamos cargo de realmente cuál es nuestra función humana en la Tierra, y para qué estamos acá. Y esto que tenemos que es maravilloso, que es esta posibilidad de tener conciencia, con esta conciencia iluminamos el planeta entero. Ahora, estábamos hablando de educación, de escuelas. El Zen es una escuela, profundamente es una escuela y es una escuela espiritual. Y es una escuela que tiene 3.000 años, que viene desde el origen del Buda, y antes del Buda hubieron 7 Budas. Pero así como decía en el video, el Sazen, la postura sentada, que la pudieron ver, es un patrimonio de la humanidad y es un puente en relación a este espacio de conexión. Ahora, cuando hablamos de este espacio de conexión, conexión de conexión con qué, conexión a qué. Y conexión es conexión a nuestro origen, a nuestra naturaleza original. Es importante que tomemos conciencia que esta idea, esta percepción que tenemos cada uno de Ariadna, María, Beggi, Fernando, es un aspecto de nuestra conciencia de una percepción fragmentada. Esto que llamamos, que nos da la identidad del ego, que es maravilloso porque es lo que nos permite estar en el mundo. Antes de abandonar el ego, definitivamente, primero hay que tenerlo. Porque si no, no podemos estar, no podemos hacer con los demás. Pero si nos quedamos en este espacio de visión perceptiva, de solo esto que está construido a partir de nuestra educación, de nuestra historia, de nuestra estructura, de nuestras pulsiones, de nuestros deseos, nos quedamos cortos. Y en este quedarnos cortos, quedamos en espacios de desconexión en relación al otro, a los otros. Pero el otro no es solamente el humano que tenemos al lado. El otro es realmente todo. Nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero. De ahí venimos y ahí volvemos. Y puede sonar un poco loco, tal vez, lo que estoy diciendo. Pero es muy interesante cuando uno empieza a parar. Y empezar a parar, se puede aprender igual que aprender a nadar. Igual que aprendimos a andar en bicicleta. Hay que hacer determinadas cosas. Hay que ponerle el cuerpo al asunto, definitivamente. Pero cuando empezamos a parar y a quedarnos quietos, y toda la fuerza de la energía vital, que la ponemos todo el tiempo en hacer, en producir, en mirar, en tener registro de uno mismo, en realidad la concentramos solo en mirar adentro. Y en mirar adentro tenemos todo. Y en este todo, en la quietud y en la calma, este que es maravilloso, que es nuestro cerebro frontal, y que es lo que hemos desarrollado en los últimos miles de años de la historia de la humanidad, con la cual hemos hecho todas estas creaciones tan maravillosas que en este momento nos atraviesan, como por ejemplo, la tecnología. Este se calma y empieza a aparecer, desde acá atrás, desde nuestro cerebro profundo, una sabiduría que tenemos todos, porque tenemos la memoria de todos estos milenios de evolución dentro. Y esto se empieza a revelar en un espacio de quietud. Y se empieza a revelar inconscientemente, pero en un momento de vigilia. Y las cosas, en esta calma, se vuelven tranquilas, se vuelven apacibles y se vuelven sin miedo. Porque en esta quietud, lo que hacemos es que nos sentamos en nuestro cuerpo espiritual. Y nuestro cuerpo espiritual, como es eterno, no tiene miedo. No tiene miedo a las pérdidas, no tiene miedo al tiempo, no tiene ansiedad. Tiene todo el tiempo porque incluye el pasado, el presente y el futuro. Y tal vez lo que estoy diciendo en este momento suene como un tratado de física cuántica. Puede ser. Pero lo que es maravilloso es que cuando podemos experimentar esto en el cuerpo, nuestro corazón se abre, nuestro corazón se expande. Y realmente estamos en comunión con el cosmos entero. Entonces, eso naturalmente es un amor que integra, no es un amor que excluye. El amor que excluye es un amor que viene de acá. El amor que viene de acá, los chinos es muy lindo, dicen que el corazón es el emperador del cuerpo y que dentro del corazón lo que se atesora es la conciencia, que es nuestra energía vital. El amor de acá es un amor que incluye, que da lugar, que escucha, que está receptivo, que integra, que deja las cosas en su lugar y que acompaña los procesos desde procesos, desde dinámicas armónicas de la posibilidad de hacer con el otro. Entonces, ya no es un esfuerzo. Y esa es nuestra condición normal de seres humanos. Entonces, si no, nos despertamos todos a esto y nos hacemos cargo. Y en esto me gustaría poder aprovechar esta instancia para desmitificar algunas ideas en relación a la espiritualidad. Dije que todos éramos budas. Utilizo el lenguaje porque tiene que ver con la tradición que he practicado y que he aprendido en estos casi ya 30 años de práctica. Todos somos seres divinos teniendo una experiencia material. Tenemos que realizarlo esto. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos vivos, porque si no, realmente pasamos de largo. Y esto está a la mano de todos. No hace falta ni ser inteligente, ni brillante, ni iluminado. A mí me dio mucha risa en todas estas interacciones que pude tener cuando recibí la invitación. Era que todo el mundo me devolvía, sos muy normal. Sos muy normal, hablás muy normal. ¿Cómo puede ser que una maestra sea una monja budista? Y me preguntaban, ¿y vos comes carne? Y en general no, pero cuando siento que necesito comerme un buen bife de chorizo con vino tinto, yo me como un buen bife de chorizo con vino tinto y me hace mucho bien. Porque si no, en esto de las imágenes sociales y culturales, que estamos todos tan intoxicados, estamos tan llenos de ideas de tantas cosas, pero lo peor es que son ideas que nos hacen tanto daño y nos alejan tanto, tanto de cosas que no son propias y que nos tenemos que apropiar. Es que volvemos, si no a repetir, los mismos sistemas elitistas. Parece que hay los evolucionados que solo se visten de blanco, que no comen carne, que no fuman, que son puros, que son buenos. No, 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 no. Olvidémonos de esto, porque esto que está pasando en este momento, que estamos todos tan asustados, algunos le dicen Trump, otros le dicen Siria, otros le dicen Lugano III, forma parte de nuestro cuerpo. Entonces la violencia que vemos afuera, también es nuestra propia violencia. Y hasta que no nos paremos y nos encontremos todos nosotros con nuestros propios demonios internos, con nuestros propios asesinos, con nuestros propios elitistas, con nuestros propios racistas, con nuestros propios depredadores que habitan dentro nuestro. Esto no se va a sanar, esto no se va a curar. Y si hay algo que también ascribo y que digo que estoy completamente atravesada porque hoy tuve la oportunidad de escuchar cosas que para mí son perlas y son profundamente valiosas, porque cuando me encuentro con otros seres humanos con los cuales resueno, realmente siento que es una bendición y que no estamos solos. Es que es tarea de todos. Dar vuelta a la taba y generar la revolución de este mundo mejor, que claro que es posible, es tarea de todos. Y todos tenemos un espacio en el cual podemos accionar. Porque ese accionar simplemente lo que tiene que ver es con hacernos cargo de nuestra vida y hacer el bien y evitar el mal. Es bastante simple dentro de todo. Pero para esto hay que parar. Porque si no paramos, el sistema en el cual estamos tampoco va a parar. Y lo que es muy tremendo es que estamos todos desesperados, haciendo, 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 haciendo más, como si hacer más fuera lo que vaya a traer la solución. Y en este hacer más nos estamos llevando la tierra puesta, que es nuestra casa y que es nuestro cuerpo. No hay que ser más ecológicos y reciclar. Hay que dejar de alimentar esto que nos está haciendo tanto daño y quedarnos en paz. Porque si no, de vuelta, volvemos a poner la autoridad afuera. Y la autoridad la tenemos que nosotros. Tenemos que volver a recuperar esta propia autoridad. De no pasar de largo, de hacernos cargo de nuestras vidas, de vivir a fondo. Y algo que quisiera también compartirles. Hablábamos cuando armábamos de qué era lo importante para compartir. Yo creo realmente en que la transformación es a partir de la conciencia colectiva. Es todos juntos. No es que hay unos maestros, unos iluminados. Y no creo que la salvación vaya a ser de una nave nodriza que va a llevarse a los que se los merecen y que a los otros los dejan afuera. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y si ayudamos a los buenos, aún más a los malos. Me gustaría poderles hablar del zen, de la respiración y de un montón de cosas más. Pero voy a ser respetuosa con los límites porque los límites también liberan. Y acá los dejo. Gracias. ¿Voy? Gracias. Gracias.